Preguntar si te estás acostumbrando o ya te has acostumbrado a que las mujeres te reciban de esta manera o te griten y te pidan tanto autógrafo. Eh, no, todavía no me acostumbro, la verdad. ¿No? ¿Cuál está? ¿Verdad? El actor Luciano Cruz Coque fue todo un galán de teleseries en los años 90. Por esta fecha rompía corazones protagonizando Amor a domicilio junto a Alejandra Herrera. Igual algo no es tan difícil, o sea, bueno. Pero yo me he dado cuenta una cosa, mirá ahí para allá, pero no mirá ahí así, te va a ir cateando, o sea, medio fíjete, ¿ah? Estoy mirando a quien me mira. Sí, todas te miran, ¿ah? Este es el laboro retraído, porque también es retraído. Sí, a mí una mujer es... Lo hemos traído altas veces. ¿Cuál dirías tú que es tu mayor atributo físico? O si te consideras buen mozo. Ellas contestan que sí, ¿no? Gracias, chiquillos. ¿Te consideras buen mozo, sí o no? No, 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 no sé si buen mozo, pero creo que soy un poco narigón. ¿Un poco narigón? Bastante flaco. No, no, sí es verdad, oye, digamos las cosas por su nombre, pero creo que, modestia aparte, soy varonil. Y eso... Ahí estaría tu secreto, entonces, ¿ah? Buena, Kiki. Pienso. Pero, ¿y qué es lo que más te gusta de tu físico? Mi nariz. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y por qué dijiste recién narigón, entonces? Bueno, pero narigón no tiene por qué ser fea. No, pero dijiste, no, yo no creo que sea muy buen mozo porque soy narigón. No, porque hay cierto estándar físico que está más o menos establecido, esa nariz como bonita, como la que tienes tú. Ah, muchas gracias. Y hay ciertas narices como aguilenas que... Venga, no, no, no gustan tanto, pero... ¿A las mujeres les gustan con narices grandes? ¿Cuánto tuvo un morandés? ¿Qué tiene en contra de los narigones? Uy, este tiene una barra. ¿Qué tiene en contra de los narigones? ¿Sabís tú qué? Los narigones, todo ha sido grande estadística. De Gaulle, acá en Chile llevamos dos narigones que también... Supongo que yo... Está a la vista, pa. Los ñatos... Ni eso, compadre, yo ni eso. ¿Vos tenés poca nariz, Salah? Sí. Sí, tiene... Tiene poca nariz, en realidad. ¿Por qué esta nariz? Pero yo no tengo nada que sonarme.